Y sí, bueno, nos genera un orgullo tremendo, ¿no? Porque es muy lindo que cada persona que nombra a mi padre es vos una sonrisa. Entonces yo creo que esa es una de las cosas más lindas que nos pasan, a pesar del dolor de su partida, de que la gente lo recuerde con tanto cariño, ¿no? Claro, o sea, bueno, para mucha gente el doctor Romero, para mí es mi padre. Como doctor Romero creo que lo juzgan sus pacientes y, bueno, creo que ha hecho un excelente trabajo con ellos, por eso el respeto que le tienen. Y bueno, para mí un hombre sano, un hombre íntegro, una persona honesta, por sobre todas las cosas, un muy buen padre. Una persona que me guió y me enseñó a mí, a mis hermanos, a hacer lo que somos hoy, a tratar de ser, como siempre decía él, buenas personas. Los momentos con Fernando fueron muy gratos en mi vida, porque Fernando era un humorista frustrado, es decir, él para todo tenía un chiste, una salida. Él llegaba todas las mañanas, me abría la puerta y me decía La Soledad del Poder, cargándome, porque yo siempre llegaba un ratito antes que él, entonces él abría la puerta y decía La Soledad del Poder. Era como un buen cordobés, parecía serio, pero tenía unas salidas espectaculares. Siempre esa chispa del cordobés estaba presente en cualquier episodio, ¿no? Lo quería todo el mundo, básicamente es así, bueno, vos lo sabes, lo quería todo el mundo, él quería todo el mundo, una persona muy apreciada, tanto en lo profesional como en lo personal. De carácter fuerte, te hacía saber si a alguno le gustaba, una mirada penetrante. Así que, pero una muy buena persona. Y cuando hay amistades como esta, a través de algo tan bello, tan enorme, tan tremendo, tan significativo como es la medicina, entonces, qué mejor que compartirla con una persona de la capacidad, la condición, la humanización, la chispa de Fernando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!